Bueno, pues ayer estamos saliendo a evangelizar por las calles, las plazas, los hospitales, todos los lugares, en Madrid, los domingos de Pascua, los hermanos de las comunidades neocatecumenales hacemos una evangelización que forma parte de la Eucaristía Dominical, porque la Eucaristía Dominical hace unos meses decía la Santa Sede que se podía utilizar la fórmula, famosa fórmula latina, itemisa est, esta misa ha acabado, la traducíamos, pero no, la verdadera traducción sería sois enviados a la misión, sois enviados a evangelizar. Y entonces dentro de la pedagogía del camino neocatecumenal tenemos la misión de anunciar a Jesucristo y ayer estuvimos con dos hermanos de una comunidad, los hermanos casados, estuve con ellos evangelizando en los parques y me llamó muchísimo la atención la sorpresa de las personas que escuchan un anuncio del Evangelio, de la Cruz Gloriosa, del perdón de los pecados, porque, bueno, y de pedir perdón en público por la situación actual de la Iglesia, ¿no?, del sufrimiento que con el Papa, los obispos estamos teniendo por esta situación de la pedofilia, ¿no? Y se quedan sorprendidos de que puedas pedir perdón, oye, ¿y esto?, y les toca el corazón, algo muy sorprendente y me parece que es necesario. Bueno, pues nada, estoy aquí visitando a la delegación de misiones, a José María, y me están grabando, pues lo que Dios diga, si me toca que me graben, pues que me graben. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Estoy en el Ecuador, llevo allí 20 años, anteriormente estuve en África, y para curarme de una malaria cerebral, pues fui enviado a este país, en el cual al principio fue un tiempo de curación, me recuperé de la malaria, y como itinerante, enviado por el Cardenal Suquía, confirmado por el Cardenal Rouco, pues estoy allí ya 20 años, ese es mi lugar de misión. Voy a estar en Madrid unos días, esperando la convivencia de familias, que el Papa enviará 150 familias en misión, procedentes del camino neocatecumenal, y nosotros aportamos del Ecuador, como fruto de la evangelización, en los parafitos, en las zonas más pobres, han surgido este carisma. Familias, que viendo familias que han venido de Italia, de España, a dar la vida allí con sus hijos, una experiencia fortísima de Jesucristo en medio de los pobres, pues estos pobres hoy, que han recibido una palabra de fe, han entrado en un proceso de renovación bautismal, en el camino neocatecumenal, y hoy están ofreciéndose para evangelizar. Hemos hecho una convivencia con 55 familias, últimamente, ¿no? De las 55, que estarían dispuestas todas a salir, el Señor escoge 7, porque tenemos 7 peticiones. Entonces, en función de las peticiones, estas 7 familias vendrán a Italia, y esperamos que el Papa las envíe a los destinos, pues unos salen por sorteo. No es que uno escoge, yo me quiero ir a África, o me quiero quedar en Madrid, sino que el Espíritu Santo, por medio del sorteo, que es una práctica que está en los hechos de los apóstoles, de la oración de la Iglesia, pues también da los destinos de estas familias.